Música Estoy contento de haber venido y haber participado en la graduación de la séptima promoción los líderes de los oficiales, hay cerca de 96 oficiales graduando entonces eso nos da la oportunidad no solamente a Nuevo Chimbote a otros distritos de solicitar personal nosotros vamos a solicitar la mayor cantidad de personal acá porque estamos creciendo y creemos que Vía María, Independencia, todo el sur, la parte este también necesita personal y aparte que nosotros estamos consiguiendo cuatro camionetas de serenado que debemos tenerlo mañana a más tardar acá pondremos a disposición el patrullaje y necesitamos efectivos policiales serenos y también nuestros amigos ronderos Música me explicó el director que se han creado acá en la zona pero cada alcalde seguro solicitará lo que le corresponde y bueno aparte de algo particular he sido capitán de la sanidad por ocho años he sido profesor acá en la escuela técnica y me siento contento y satisfecho sé de los esfuerzos que hacen los chicos y sobre todo del personal que tiene que dar lo mejor de su conocimiento para que los muchachos salgan allá a ejercer un rol social de prevención y sobre todo el control interno Música Música Música